Música 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 Que siga la jarana Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué inexplicable acontecimiento! Causa al mundo la venida del Salvador. Señor misericordioso, sólo por amor al hombre bajaste desde el alto cielo, dejando tu trono, tu reino y tu corona aparecer en diez mil de portales. Vertiendo tus lágrimas desde tu infancia, hasta que mueres glorioso en un madero verde convertido en cruz. Todos tus ángeles te seguimos cantando tus signos de gloria, así como todas las potestades del cielo, bajan desesperadamente siguiendo tus pasos. Tú, como Dios poderoso y omnipotente, debías de haber nacido en medio de millares de ángeles, en una bendita cuna de oro, encima de flores fragaciosas y hermosas alfombras tapizadas de mil colores. Y tu divina aparición debía de haber sido al son del coro de los ángeles. Pero tú, Señor, por enseñarnos a nosotros, naciste, pobre, humilde y desnudo, que sólo las toscas pajas y nobles pajonales te sirven de abrigo. Bendito seas, glorioso niño de miel. Amén. Qué hermosa y comparable está nuestro niño Dios, reclinado en ese humilde pesebre. Jesús en brazos de su bendita Madre, María Santísima, está llorando lágrimas de perdón, abriendo los brazos, llamando a todos sus pobres pecadores. Su padre, San José, le acaricia con una inmensa alegría al ver a su tierno hirro en brazos de su bendita Madre, que los sostiene encima del fascinante. Venid cristianos todos a adorar a este niño Dios dulce, tierno infante, que es nuestro divino Redentor. Hermosísimo niño Jesúsito, eres más bello, más amable, más refugiente que el sol. Señor, permíteme este oro de ardiente caridad, el incierto de fervorosa oración y la migra de mortificaciones, sueños y sentidos, llenados de tus dura fidelidad y perseverancia en nuestro amor. Oh, Ducísimo Redentor, tú que has venido a este mundo pecador para demostrar tu inmenso amor que tienes hacia tus pies. Cuantélele, Señor, el perdón y gracia que ellos esperan su bondad y su misericordia. Si tu rostro bendito brilla más que el sol, más suave y tierno es tu corazón. Padre y assets. Nuevo Redentor Crecelian Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.